hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos introducción resumen general del evento la noticia será sobre halil ibrahim rompiendo a llorar en un club nocturno en este apartado se dará una breve información sobre cuándo y dónde ocurrió el incidente las declaraciones de los testigos en el momento del incidente y las imágenes que aparecen en las redes sociales aquí también se pueden incluir las primeras especulaciones sobre por qué halil ibrahim experimentó esta situación 1 sección antecedentes personales y profesionales de halil ibrahim en esta sección se discutirán los eventos y logros importantes de halil ibrahim desde el comienzo de su carrera además aquí también se explicarán detalles conocidos sobre su vida personal relaciones familiares círculo de amigos y relaciones este capítulo ayuda a los lectores a comprender quién es halil ibrahim y qué tipo de humor pudo haber tenido durante este incidente sección detalles del incidente y declaraciones de testigos se dará una explicación más detallada del incidente ocurrido en la discoteca aquí se incluyen detalles como las declaraciones de las personas que estaban allí en el momento del incidente el estado de ánimo de halil ibrahim lo que dijo o hizo también se proporciona información sobre imágenes o vídeos difundidos en las redes sociales en esta sección también se pueden comentar detalles como cómo se ve halil ibrahim en las imágenes que dice o quién está con él 3 sección posibles razones detrás del incidente en esta sección se analizan varias teorías y especulaciones sobre por qué halil ibrahim experimentó tal arrebato emocional se puede argumentar que esta situación puede deberse a un problema personal agitación en la vida amorosa estrés en la vida empresarial o cualquier otro motivo estas especulaciones pueden estar asociadas con eventos similares que halil ibrahim experimentó en el pasado o con acontecimientos recientes sección 4 comentarios de celebridades y expertos en esta sección se incluyen comentarios hechos por nombres famosos del mundo de las revistas y expertos como psicólogos sobre el colapso emocional de halil ibrahim en esta sección se puede detallar cómo reaccionaron las celebridades ante el incidente sus mensajes de apoyo a halil ibrahim o sus especulaciones sobre el incidente adicionalmente se puede sumar la opinión profesional de un psicólogo experto o consejero de relaciones 5 sección declaraciones hechas por halil ibrahim después de este incidente se analizan las declaraciones hechas por halil ibrahim a la prensa o en las redes sociales después del incidente estas explicaciones pueden arrojar luz sobre el incidente o pueden plantear más preguntas en esta sección también se incluyen detalles como lo que pasó halil ibrahim después del incidente y cómo afrontó las reacciones de los medios y sus fans 6 sección el efecto del incidente en la carrera y la imagen de halil ibrahim en esta sección se discuten los posibles efectos de este incidente que tuvo lugar en el club nocturno en la carrera y la imagen pública de halil ibrahim se puede discutir cómo se vio afectada la popularidad de halil ibrahim después de este incidente sus efectos en los medios y la base de fans y sus reflexiones sobre nuevos proyectos u ofertas de trabajo 7 capítulo conclusión y posibles desarrollos futuros en el último capítulo se hace una evaluación general del evento y se especula sobre qué camino seguirá a halil ibrahim en el futuro también se puede discutir cómo este incidente podría moldear la vida personal y profesional de halil ibrahim a largo plazo porque halil ibrahim lloró en la discoteca aquí están esas imágenes introducción un momento emotivo en un club nocturno halil ibrahim experimentó recientemente momentos emotivos en un club nocturno y rompió a llorar este incidente causó gran repercusión en las redes sociales entonces que llevó a halil ibrahim a una tristeza tan profunda en este artículo discutiremos en profundidad del detrás de escena del incidente las razones de la agitación emocional experimentada por halil ibrahim y los posibles efectos de este evento en su carrera parte 1 la creciente carrera y vida personal de halil ibrahim halil ibrahim es conocido como una estrella en ascenso en el mundo de la televisión tiene una amplia base de seguidores con sus proyectos de series de televisión talento actoral y postura carismática sin embargo su vida personal no siempre ha estado en el centro de atención en esta sección analizaremos la trayectoria profesional de halil ibrahim y los altibajos de su vida personal intentaremos comprender el estado de ánimo de halil ibrahim antes de este incidente a través de lo que se sabe sobre sus vínculos familiares amistades y vida amorosa parte 2 la noche del incidente explicaremos en detalle lo que sucedió en la discoteca halil ibrahim asistió la noche del incidente nos centraremos en las declaraciones de los testigos los vídeos compartidos en las redes sociales y el comportamiento de halil ibrahim en el momento del incidente en esta sección presentaremos un análisis detallado sobre con quién estuvo halil ibrahim durante toda la noche su propósito al ir al club nocturno y cómo se desarrolló el momento exacto en que estalló el incidente parte 4 reacciones después del incidente las lágrimas de halil ibrahim causaron gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas en esta sección examinaremos las reacciones de nombres famosos y sus fans después del incidente sus mensajes de apoyo y sus comentarios sobre el incidente al mismo tiempo detallaremos los pensamientos de las personas cercanas a halil ibrahim sobre el incidente y cómo los medios cubrieron este incidente capítulo 5 declaraciones de halil ibrahim después del incidente y el impacto en las redes sociales declaraciones de halil ibrahim en las redes sociales oa la prensa después del incidente se discutirá en esta sección se hará un análisis para ver si estas declaraciones aclaran la niebla sobre el incidente y qué tipo de información proporcionan sobre el colapso emocional que experimentó halil ibrahim además en esta sección se examinarán los cambios en el número de seguidores en las cuentas de redes sociales de halil ibrahim después de este incidente y las reacciones de sus fans el efecto del incidente en el club nocturno en la carrera y la imagen de halil ibrahim en esta sección se hará una evaluación sobre cómo la carrera de halil ibrahim puede verse afectada por este incidente se discutirán las consecuencias de este emotivo momento en la discoteca en su vida profesional su impacto en sus nuevos proyectos y sus efectos en su imagen pública además también se discutirán las repercusiones de este incidente en su base de fans capítulo 7 análisis psicológicos y emocionales en este capítulo se incluirá un análisis del incidente realizado por un psicólogo o consejero de relaciones se presentarán opiniones de expertos sobre las razones psicológicas del colapso emocional experimentado por halil ibrahim los efectos de tales situaciones en un individuo y como halil ibrahim puede superar este proceso este capítulo ofrecerá a los lectores la oportunidad de comprender mejor las dificultades emocionales que experimentó halil ibrahim queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós